Odilín Morel, presidenta de Juntas de Vecinos, espera que las obras exigidas en esta ciudad de San Francisco de Macorís, el senador de la provincia de Duarte, Amílcar Romero, las hayas introducido en el presupuesto aprobado para el 2018. El Senado aprobó ayer el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el 2018 por un monto de $814.821 millones. Vamos a ver si el senador de la provincia de Duarte introdujo la sobra de este pueblo. Y así le pedimos a los diputados cuando baje a ellos, que peleen con la sobra de este pueblo. Porque cuánta huelga fuerte, cuánta lucha hemos librado en este pueblo para que nuestras demandas sean concluidas. Yo no quiero pensar que el gobierno dominicano no haya puesto la sobra a este pueblo. Y que estas autoridades que tenemos no sean capaces de decir, nosotros introducimos al presidente de la república la principal demanda por la que luchan los hombres y mujeres. Así que señor gobernador, señor presidente de la república, eviten que San Francisco de Macorí vuelva a derramar la sangre en la calle por la principal obra de este pueblo. NTN, Robinson Polanco